¿Cómo están? Soy Mau y estas son las noticias de los videojuegos de la semana. ¿Y tú quién eres? Comenzamos que si eres entrenador Pokémon, esto te decepcionará. De Pokémon Company, emocionaste sus fans anunciando la compatibilidad de Pokémon Home con sus entregas más recientes. Mediante un tuit comentaron que la actualización llegaría el 24 de mayo. ¡Qué emoción! ¡Por fin podré poner a Micoraidon nivel 100 con mis otros Pokémon! Pues déjame decirte que no, ya que de Pokémon Company, mediante sus redes sociales, publicó un mensaje donde decían que se habían equivocado con la fecha y que no sabrían cuándo va a llegar la actualización. Pero no te vayas, ya que el 25 de mayo Pokémon publicó un tuit diciendo que Pokémon Home iba a estar en mantenimiento desde el 29 hasta el 31 de mayo. Durante este tiempo, sería imposible usar el servicio. Eso quiere decir que durante esos días estará trabajando en la actualización 3.0.0, así que no te desesperes. El ritmo por fin tiene fecha de estreno. Sega anunció la fecha de salida de Samba de Amigo de Paris Central, el título musical exclusivo de Nintendo Switch, que contará con varias ediciones. La edición estándar, que saldrá tanto en físico como en digital, tendrá un costo de $800 pesos mexicanos y contará con sus 40 canciones. Ahora, si quieres más canciones, lo tuyo es la edición Deluxe, la cual costará $200 pesos más y solo estará disponible en digital. Esta edición vendrá con el DLC Sonic Music Pack, el cual tendrá música de Sonic. También tendrá el DLC Sega Music Pack con música de los juegos de SEGA. Aparte, contará con varios disfraces especiales, de los cuales está Sonic, Dale, Space Channel 5, 5, Super Monkey Ball y Puyo Puyo. Samba de Amigo Paris Central llegará el 29 de agosto del 2023. Samba de Amigo Party Central ¿Listos para bailar? Los Rabbids y Mario están de regreso. Ubisoft no ha dejado de darle contenido al divertido juego de Mario plus Rabbids Spark of Hope, mediante un tuit publicando en un tráiler del nuevo DLC llamado The Last Spark Hunter. Beepo, he double and triple checked the signal. Los jardines Melodic han quedado completamente silenciosos. ¡Oh, oh, oh! ¡Mario! ¡Pero en el tiempo! Los protagonistas tendrán que visitar Melodic, un mundo que se quedó en silencio por razones misteriosas. El DLC todavía no tiene una fecha concreta, pero todo apunta a que no pasa de este año. México tendrá su primera edición del Pitches Fest. Así como lo escucharon, este festival le rendirá tributo a grandes títulos de los videojuegos. El festival contará con Sonand Arcade, varios escenarios donde estarán tus maquinitas favoritas para que te puedas tomar la selfie, un concurso de cosplay con premio y todo el... Ahora, si lo tuyo es el amor, contará con un registro civil donde podrás sellar tu amor verdadero en compañía de tus personajes favoritos. El actor de doblaje Héctor Estrada, quien le dio la voz a Bowser en la versión latinoamericana, estará como invitado especial. ¡Qué bueno! Por fin podré conocer a mi princesa Daisy. ¿Dónde va a ser? El festival se llevará a cabo los días 10 y 11 de junio del 2023 en Jesús María 42, Polonia Centro, en la Ciudad de México, a partir de las 12 y la entrada es totalmente gratis. Por último, si no quieres hacer filas para entrar, estará disponible un Flash Pass, el cual costará 150. Y si te quieres casar, la boda costará 350. ¿Y ustedes irán? ¡Ay, mi México mágico! Si eres fanático de los juegos de teléfono, esto es para ti. Undown es el nuevo juego de Tencent, responsables de PUBG Mobile, el cual se trata de un juego de supervivencia en mundo abierto, inundado de zombies. ¡They really suck! ¡They do not respect boundaries! ¡They'll chew you up! ¡And won't spit you out! Undown será free to play, así que si lo quieres jugar, no tendrás que poner ni un peso, wey. Aunque dentro del juego, sí habrá contenido de paga. Para poder jugar, tendrás que registrarte en la página de Undown, y el día que esté disponible, crear una cuenta asociada al juego. El juego llegará el 15 de junio del 2023, y estará disponible para Android y iOS, y posteriormente, para PC. Y también ya les dije que sale William Smith. Period. El suspenso y el terror están de regreso. TH Nordic presentó el tráiler del reboot del esperado La historia estará ambientada en los años 20, donde podremos elegir a dos personajes, Edward Carnby y Emily Atwood. THQ Nordic reveló que las historias de los personajes tendrán diferencias entre sí, dependiendo de a quién elijamos controlar. El juego contará con muchos finales, lo cual le dará mucha rejugabilidad. Alone in the Dark estará disponible el 25 de octubre del 2023. Me acaban de informar que Alone in the Dark cuenta con un prólogo jugable. Grace in the Dark será nuestro primer contacto totalmente gratis con el título. Esta demo nos pone los zapatos de una niña para que exploremos el terror. Grace in the Dark ya está disponible para descargar en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y ahora en noticias tristes, The Lord of the Ring Gollum es destrozado por la crítica. El nuevo título de Aventuras y Sigilo protagonizado por Gollum se ha llevado varias notas negativas por parte de la prensa. Las quejas son que el diseño es muy anticuado, la inteligencia artificial está mal programada y numerosos problemas abundan en el juego. The Lord of the Ring Gollum cuenta con una media de 40 entre 100 en su versión de PlayStation 5. Y en la última noticia, Marvelous trae de regreso a los robots Zotix. Durante el Marvelous Showcase... Showcase... La compañía anunció Demon X Máquina Titanic Esion. Esion. Queda de rasos. Si quieres jugar la saga de Demon X Máquina, está disponible en Nintendo Switch y PC. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No se les olvide de dar like, comentar y compartir. Y nos vemos la próxima semana. Ya, güey. Vamos a besarnos. ¿No? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!